Bienvenido, buenas tardes Salve, bienvenida a Nilda, bienvenida Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido a Feliz Día de las Pobres A todos los madrecitos del canal Para las madrecitas de acá del canal Especial señores, para ustedes Mabel, bienvenida, Alma Ortega, bienvenida Saludos a la niña Silvia Alfaro Candelaria, bienvenida Candelaria, bienvenida Siempre Todos los días Todos los días Todos los días Madrecita querida Comunicó ninguna Gracias por estar acá Para todos ustedes Madrecita Madrecita Que es imposible Mi alma ya está en la luz Mi alma ya está en la luz Tuve una de la emoción De tener un amor Que me hiciera valer Bienvenida Luego que te vienes Luego que te vienes mujer Yo te supe querer Con tu ojitita Mi alma Eres la gema que Dios Comitiera en tu piel Para la bien de mi vida Por eso quiero cantar Y cantar Que te quiero Con tu ojitita Por eso elevo mi voz Diciendo tu nombre Pidiéndote amor De parte de un suscriptor De acá del canal Don Esteban Torres Le manda este detallito Hoy para el Día de las Madres Algo que le quiera decir A Don Esteban Torres Pues tengan todos Muy buenas tardes A todos los suscriptores Del canal de Guanaco G Verdad Perdón Si Guanaco G Pues muchísimas gracias Don Esteban Gracias por este detalle Que Dios le bendiga Grandemente Y pues a la vez Felicitar a todas Las madrecitas De mi lindo El Salvador Y a todas las madres del mundo Que Dios le bendiga Muchas gracias 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 Pasar la voz Ni el lindo señores Traemos unos detallitos Venimos a bailar Por acá Para unas bailarinas también Verdad De parte De todos los suscriptores Del canal de Guanaco G Muchísimas gracias Por apoyar mi contenido Mis videos Por siempre dar like Por ser Ver todos los videos Completos Muchas gracias Gracias a ustedes Yo puedo hacer Este tipo de obsequios De verdad A toda esta linda gente De acá De la Plaza Libertad Las amo De verdad mucho Pásenla bonito Como les digo Agarren la tarjeta A su esposo Y vámonos a gastar Señores Vaya Lolita De parte De todos los suscriptores Y mi persona Del canal de Guanaco G Ahí miren Ahí quiere darme las gracias Ahí a la linda gente Está ahí Lolita Gracias por esta bendición Que me ha traído El día de la madre Pues Que los bendiga A los que ellos Pues Me han entregado esto Y gracias Eso Vaya Feliz día de la madre Oiga Algo que les quieras decir Ahí Gracias Para que me olvide De la mamá Eso Que lindo No se me vayan Ahí Porque hay que comer Pastelito También Oiga Gracias al canal De Alex Aventura Viene pastelito Para la madrecita También Aquí estamos Niña Tachito Feliz día de la madre Pásele boleto Gracias Don Charlie Bendiciones a ustedes Y a las personas Que los dan esto Bendiciones Don Charlie Eso Bendiciones a los suscriptores Que no conocen Bendiciones a los suscriptores Pero son de buen corazón Vaya Niña Rosa Feliz día de la madre Gracias Felicidades Y bendiciones de Dios Por el regalo Que nos han dado Para el día De las madres Felicidades Bendecido Eso Niña Rosa Gracias ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Feliz día de las madres Uy, uy, uy Agarra el chunche Lleva premio Es que lleva premio Primeramente Dando el gracias A Dios Verdad Buen día de las madres Verdad Dios me lo bendiga Y muchas gracias Eso Gracias a todos Ustedes Linda gente Podemos hacer Este tipo De ayuda Gracias a ustedes Por estar siempre Apoyándome Como les digo Aquí tenemos A niña Carmen Elena Niña Carmen Feliz día de la madre Gracias Gracias por este regalo Bonito Que nos han regalado Oigan Gracias Gracias a los escritores Y a los escritores Eso Feliz día de la madre Feliz día de la madre Feliz día de la madre Juega Gracias Charly Muchísimas gracias Ey Que chivo Que bonito Bueno Muchísimas gracias A todos los escritores Gracias por enviarnos Gracias a todos los escritores Mi familia Toda mi familia Toda mi familia Comparte los videos Y gracias Por todas las bendiciones Que él nos da a nosotros Yo estoy muy agradecida Por todo lo que él hace Por nosotros Gracias Con mucho cariño Con mucho cariño Feliz día de la madre Y a todas las madres Del mundo A todas Un beso y un corazón Ay Ay Charly Este En nombre de mi esposo Y yo Queremos hacerle Este pequeño regalito A su esposa Por ser el día de la madre Gracias Muchísimas felicidades A tú Con mucho amor Gracias Gracias Que lindo Que lindo Se llama Marvin Pequeño detalle Pero con mucho cariño Bueno Muchas bendiciones A todos A Guanacoyí Por este lindo detalle A todos los suscriptores Y suscriptoras Por encontrarse Celebrando Un día de la madre Que no solo este día Desde todos los días Pero Bendiciones A todas las suscriptoras Madres Y a todas las personas Muchas bendiciones Que Dios me las bendiga Gracias Gracias Niña Barbie Con mucho cariño Oiga Niña Guillermina Feliz Día de las Madres Algo que le quieras decir A todas esas lindas Madrecitas Que también La están viendo ahí Bueno pues Muchas gracias Por esta bonita bendición Verdad Y a todas las madrecitas De todo el mundo Muchas felicidades Y sigamos adelante Con nuestra vida Muchas gracias Eso Eso Niña Martita no viene ahora Aquí hay otra Mire Niña Despacílemela por favor Niña Martita Que guapa Dios Dios Que ha puesto Con mucho cariño Oiga Con mucho cariño Gracias Algo que les quiero decir Yo mando un saludo A 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 Bendiciones Para todas Las madrecitas Un abrazo Y un beso 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 Ay Y como ustedes Chalia Cruz A 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 Dios Lo bendiga Muchas Gracias Charlie Bendiciones Para usted Y A 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 entar A A ną Madrecita, gracias por echarse la bailadita oiga Ah vaya, gracias Felicia de las Madres Gracias Felicia de las Madres Felicia de las Madres, hermana de la mamá de la no sé quién usted Ymenia Gracias No, es que como Escribanse al canal de Charlie Denle like ¿Y por qué? Porque es el mejor loco El mejor loco Gracias, gracias Felicia de las Madres Gracias por ayudarme con la limpieza Estamos siempre ahí, bendiciones, gracias Ahí estamos para lo que se pueda Eso Gracias Felicia de las Madres Gracias Oiga, que esta mañana mucho me cuentea Oiga, gracias por este regalo Le agradezco, Dios le los bendiga Y feliz día de las Madres para nosotros Para el día de los padres, falta va Falta, falta va Entonces si nos vamos a dar más pechito Eso, eso, eso Gracias Que suene, que suene, que suene Ya terminaron el ciclo Ya estuve Feliz día de las Madres Oiga Gracias Feliz día de las Madres Para todas las madres Y que la pasen bien este día Gracias Feliz día de las Madres Gracias Gracias Charly Gracias a todos los que han hecho posible este detalle tan lindo Desearle un feliz día de las Madres A todas las madres al nivel mundial Bueno, este día se celebra aquí en sus países, no sé Pero les deseo un feliz día de las Madres Y gracias por este lindo detalle Charly Aquí Feliz día de las Madres Oiga Gracias, gracias, bendiciones y todo por regalarme este regalito Le doy gracias a Dios por este día Estoy muy feliz, muy contenta con todos los que nos den like Gracias Charly Eso Feliz día de las Madres, niña Shakira Gracias a usted Charly Y gracias a la niña Carmen Y a las personas del Salvaje Para el que se llama Salvaje, se llama el grupo Que Dios Salvaje Violeto, Salvaje y todo lo que te pueda Felicidades Alex Gracias por tu bendición Gracias a todos los que nos den like Ya cae más Ya va estirando el pepudo al canso ya Ya se van acabando señores ¿Qué tal Madrecita? Gracias ¿Cómo se llama usted? Elizabeth Elizabeth, ¿a dónde bailan? Pues yo en todo bailo Yo bailo en todo Sí, muchísimas gracias Excelente, feliz día de las Madres ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí me va la una, pues me llora de esa Vaya Ahí va a disculpar Feliz día de las Madres Feliz día de las Madres Wendy, yo bailo en todos los combos ¿También? Sí Algún día la vamos a grabar Porque no ¡Buenos días! ¡Buenos días! Feliz día de las Madres Oiga Gracias Bendiciones Gracias Bendiciones Feliz día de las Madres Algo que le quiero decir a mi linda gente Gracias, gracias Bendiciones Saluditos para todos Un fuerte abrazo Y a los que tengan a su mamita Pues ahí a la par Pues abrácenla Porque yo tengo la mía Gracias Gracias Seguimos Hasta que descanse Ya me mando pito ¿Cuántas más? ¿Cinco? Ya te voy a pagar cinco Tocame ahí Y ya te la puedo pagar Pero completas Completas Tocale ahí Te voy a dar los cinco dólares Aquí Luisa Luisa Venga Luisa Aquí Luisa Ven Ella payarina Feliz día de las Madres Feliz día de las Madres Igualmente Bendiciones para ustedes también Que vienen a colaborar A darle algún Alguna alegría A uno aquí Porque usted sabe Que la vida está cara Primeramente Dios El otro año Traigo para todos Hoy Primeramente Dios ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Para qué está? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay! ¡No es pura! Doña Luisa Feliz día de las Madres Oiga Gracias Charlie Muchas bendiciones Y que siempre Dios me los colme De muchas bendiciones Y gracias de nuevo Fíjense que Ya no tengo Ya no tengo De estos así Lo siento muy Madre Espereme 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 La doña Es que Ella casi no puede Ni caminar Gracias Vaya Pero tengo todavía Florecita Mire Madrecita Feliz día de las Madres Hágame la filita Feliz día de las Madres 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 Primeramente Dios Para el otro año El traigo para todas Si Dios lo permite El otro año El traigo para todas Oigan Mil disculpas Y perdónenme Porque no me alcanzó Vaya Tranquilita 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 Mire la paciencia Paciencia Ya no tengo Corazón Se la debo Oigan Madrecita No peguen No mamá Ya no tengo Aquí está Mire Madre Gracias Se la debo Se la debo Bueno Yo me voy a Empedir Muchísimas Gracias A toda esa linda Gente que estuvo Acá con nosotros Muchas gracias Que Dios me los bendiga Y me les regale Muchos años más de vida Feliz día de las Madres Besitos Y un gran abrazo Y un beso hasta el cielo A mi madrecita también Siempre aquí Y aquí a mi mamita Gracias Bendiciones para todos Nos vemos Desde la Plaza Libertad Juanacus G Juanacus G Gracias.